Suma de polinomios x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5 y 2x cubo menos 8x más 7 Para sumar, pongo uno encima de otro, haciendo coincidir las que tengan el mismo exponente ¿Cómo? 3x cubo menos 3x cuadrado menos 4x más 2 Resta, si tengo que restar este menos este Muy bien Menos 2x cubo menos 8x más 7 Le cambio el signo porque tiene un menos delante Al segundo polinomio y me queda Menos 2x cubo más 8x menos 7 Venga Lo ordeno Menos 2x cubo menos 3x cuadrado más 12x menos 7 Producto de polinomios ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica el número y se suma el número y se suma el número y se suma el número que está elevado? Si X cuadrado se multiplica este por cada uno de estos dos X cuadrado por x X cubo X cuadrado por menos 2 Menos 2x cuadrado Menos 3x por x Menos por más menos 3x por x 3x cuadrado menos 3x por menos 2 Más 6x más 4x menos 8 Esto es X cubo menos 5x cuadrado Más 10x menos 8 Ahora hay productos Que Porque salen mucho Se usan mucho Que son las Identidades notables Sí A más B Al cuadrado Igual a Irene Te voy a reventar la cabeza Como sigas hablando ¿Vale? Venga Esto te lo tienes que saber de memoria ¿Te lo sabes o no? Al cuadrado No me acuerdo ¿Lo habéis escuchado? Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo No, es que no me lo he estudiado Es que no me acuerdo Te estudias algo Te lo aprendes Y no se te olvida Punto Eso te lo tienes que saber By heart By heart Quiere decir De memoria Te lo puedo explicar en inglés ¿Te lo explico en inglés? ¿No? ¿Seguro? Ya tengo dos vídeos en inglés Un poquito a poco ¿Cómo? Por eso te digo Pero vamos a ver Una cosa Es clase bilingüe Y otra que el profesor te dé clase en inglés No te dan en inglés ¿No? Yo sí ¿Eh? Ah, vale, vale ¿Cuánto es esto? ¿Cómo en inglés no? ¿En el instituto da la clase en inglés? ¿Por qué? ¿Y yo? Esto es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo O sea que esto sería X cuadrado Más cuatro Más cuatro X Esto es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Es decir X cuadrado más cuatro Menos cuatro X Y esto es Cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Es decir X cuadrado menos cuatro ¿Vale? ¿Cómo? Sí Y dos X más tres al cuadrado ¿Cuánto es? Vale Dímelo Dime cuánto da ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No Cuatro X No Más cuadrado del segundo Nueve Más el doble del primero por el segundo Sería dos por dos X Cuatro X Por tres Doce X Y dos X menos tres al cuadrado ¿Cuánto es? Bien El cuadrado del primero Esa cuatro X Cuatro X Cuatro X Cuatro X Cuatro X Y dos X más tres Por dos X menos tres Dime cuánto es No Tienes la fórmula aquí No 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 Te veo regular Tienes la fórmula aquí Gracias.